Vámonos a Querétaro, Manuel. Sí, señor, ya está listo el vicefiscal del Estado, Humberto Pérez González, en la línea telefónica, Ciro. Buen día, Humberto. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro Manuel, a las órdenes. Bueno, nos quedamos con la información, con la última que dieron ayer de las 10 personas muertas por este ataque a un bar en el centro de Querétaro. ¿Se mantiene esa cifra? Sí, de las investigaciones que tenemos realizadas, tiene 10 personas fallecidas, 7 hombres, 3 mujeres y 13 personas lesionadas. 6 hombres y 7 mujeres. Seguimos trabajando desde que nos dieron intervención los reportes al 911 de la Policía Municipal Preventiva de aquí de la capital. Fuimos al lugar de los hechos y estuvimos recabando indicios por un espacio de 6 horas. Los 10 cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus respectivos familiares. Y se están recabando entrevistas de testigos, de las personas lesionadas. Seguimos trabajando. ¿Ataque directo en contra de una persona? ¿Se mantiene esa línea? Dentro de la investigación no se descarta absolutamente ninguna línea de investigación. Lo que les puedo confirmar en este momento, de acuerdo a la información recabada, es que efectivamente el grupo de agresores llegó directamente para atacar a una persona a la que pretendían privar de la vida. Y en este caso lo lograron. Entonces, sí fue una situación dirigida 100% confirmada. Ahora, vicefiscal, en el caso de la huida de estos personajes, por lo pronto se ubican un par con mucha claridad, quizá quien además maneja. ¿Qué tan lejos están, me imagino que recibiendo información de las cámaras, etcétera, de las calles, no sé si de sus C4 o C2 que tengan, ¿qué tan lejos están de saber hacia dónde huyeron esos personajes, de dónde son? Porque ya ves que está obviamente esta versión de que venían del estado de Guanajuato, ¿no? O que por lo menos operaban desde el grupo delincuencial que opera en Guanajuato, vicefiscal. Sí, lo que podemos mencionar en este momento es de que inmediatamente que se activan los protocolos de emergencia, se le pudo dar seguimiento a la camioneta en la que arribaron estas personas. Fue localizada posteriormente en un municipio de la zona conurbada, en este caso del Márquez. Entonces, cuando se llega ya se había incendiado la camioneta, fue procesada y se recabaron también indicios. Hay también asegurado otro vehículo, un vehículo deportivo en el que había arribado el objetivo de estas personas, al que arribaron de la vida, y también se está procesando. Entonces, insisto, sé que la ciudadanía requiere información. Y trabajando lo único que les pedimos es paciencia para que podamos nosotros entregar resultados a la brevedad. Ahora, ¿qué paciencia, si se puede hablar exacto, y garantías que se le pueda dar? A lo mejor es difícil hablarlo así de vicefiscal, pero garantías a la población en Querétaro de un estado pacífico, de una ciudad pacífica que cada fin de semana hace uso de sus libertades, que sale a divertirse. ¿Qué mensaje le manda finalmente a los queretanos, a los visitantes de Querétaro, para que puedan salir a divertirse y no correr la securión el pasado sábado? Bueno, la Fiscalía General del Estado de Querétaro es una institución que trabaja día con día. Los resultados que genera en lo largo del año, pues dan cuenta de ello. Yo les podría mencionar que aquí en la Fiscalía, el 100% de los homicidios que se inician en carpetas de investigación se esclarecen una cifra superior al 70%, cuando en el país, desgraciadamente, se tiene un esclarecimiento del 11% en promedio. Entonces, hay un trabajo contundente y sólido que se ha venido realizando. Nosotros tenemos líneas de investigación, hay avances, y por eso yo lo único que les puedo decir es que estamos trabajando. Todo lo que se ha realizado de manera coordinada entre las instituciones que tenemos aquí en el Estado es no solamente para darle una atención integral a las víctimas indirectas de las personas fallecidas, a los lesionados, se les ha dado contención emocional, en algunos casos inclusive se les ha apoyado con los gastos funerarios, pero para nosotros como socialía lo más importante es cumplir con nuestro deber constitucional, que es investigar y esclarecer los hechos, y precisamente por eso es lo que vamos a hacer. Gracias, gracias vicefiscal Humberto, Humberto Pérez González. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, Humberto. Gracias. ¿Algo más, Manuel? No, si no creo que no. Paciencia, pide la autoridad. Paciencia, están investigando. La autoridad siempre dice después de uno de estos hechos que está investigando. Pues sí, el problema es cuando tienes un país con los porcentajes de impunidad como los que se tiene en México, aunque en Querétaro, de acuerdo con la autoridad, parecieran más bajos, pues cuando dicen paciencia porque estamos investigando, no es precisamente la respuesta que uno quisiera escuchar. En fin, no hay novedad informativa en torno de los hechos del sábado en Querétaro. Nosotros nos vamos a una pausa, 7.35, volve.